tercero y segundo el permanecimiento línea vegetales ya no todo el de tercera están enviando para la goma de segunda y están arriba los gigantes 2 por 0 un par de carreras tiene ahora siete en esta serie semifinal y son las primeras que anotan los gigantes en el estadio se va y dos a dos el picheo batea profundo de tele center fin la bola atrás atrás sigue atrás sigue atrás qué golpe cuadra y